¿Estás? ¿Estás vivo? Oye, mi Paul, pues vi tu video, a ver, cuéntanos de... ¿qué te pasó? Es que, a ver, yo soy alérgico a los camarones crudos. Ok. Y había sentido cuando como escamoles, como cierto, la misma sensación de la alergia. Pero no dije, no pasó nada. Entonces yo dije, yo los cocino. Empecé a cocinarlos. Pero entonces estaba, abro toda la bolsa y todo y lo pongo ya con todos los ingredientes. Y más, seguramente en algún momento me hice así en el ojo. Y el ojo y el labio se me hincharon así. Entonces me fui rápido ahí a la enfermería de Televisa. Pero ahorita digamos que ya estás bien. Más o menos, ¿eh? Más o menos ahí se está desinflamando. Pero de hecho ahorita tenía que grabar unas cosas y ya las cambié para el miércoles para estar menos hinchado. Pero ¿no te impidió el no venir a trabajar ni nada? No, llegué bien, llegué bien. Nada más que me puse a cocinar los escamoles en la cocinita que tenemos. Y fue esa reacción. Pues yo no sabía que era tan alérgico, ¿eh? Pero se siente bien, ¿verdad? Sí. Sí, 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 porque empecé a sentir como si trajeron un mosco enorme en el ojo. Y digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Donde se me empieza a inflamar el labio. Entonces empiezo, voy al camerino, empiezo a limpiar el ojo y echarme gotas. Y yo creo que también cuando le hice así, me quedó como gelatinosa un poco el ojo todavía. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, pues para cuidarnos. Oye, pero estás vivo, digo, es muy complicado cuando eres alérgico. ¿Se te pueden cerrar las vías respiratorias y demás? Sí, no, no, me pusieron oxígeno, este, abapena y otro medicamento. Y ya me tuvieron en observación. Por eso ya no pude salir al programa y ya descansar. Pero con la medicina todavía sí te sientes con todo. Es raro, pero bueno, gracias a Dios. ¿Se pusieron abapena y esas cosas? Abapena y otras cosas aquí, no vamos a decir, pero, y oxígeno. Pero bueno, todo, todo bien. Aprendiste. Pues sí, ya. Alérgico a los escamoles. Y el Aracenova se cuela a la gran final, ¿tú crees? Todavía falta uno por salir. El Aracito, sí. Puede ser, puede ser, puede ser, también. Pero las chavas también están muy fuertes, pero los chavos también. ¿Quién sabe? Ya saben que es un volado esa casa. ¿Y aquí entre nos crees que la jefa pueda perdonar a Agustín y le invite de nuevo al programa? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. La neta es un buen tipo. Como les decía el otro día, este, cuando estás ahí adentro, tanto tiempo como que te hace hablar y decir a veces muchas pendejadas. Entonces, tal vez eso nos pudo pasar a todos. Pero, pues, le va a tocar, ¿no? Cuando esté presente, le va a tocar mostrarle lo que dijo. Está cañón, pero. Bueno, pues, este, pues esperemos que así como habló, también pida perdón, ¿no? Y que lo perdone, también, pero, pues, bueno, pues, parte del juego, también. Perfecto. Es un gustazo, Berti, qué bueno que estás dentro de mí, que cabe bien. Gracias, gracias. Ya no me hicieron celacito. Os quiero. Oye, qué desesperación, no sé. Cuídate mucho. Gracias, tipo. Gracias. Gracias. Gracias, Paul.